parece un viejo dispositivo de datos del Drakensburg qué cosa más golosa no es que te esté monitorizando ni nada de eso busca una consola a la que conectamos mira que pelones por favor si es que con el francotirador te dan ganas de comerte ah coño que está comiendo a la caja de pisa yo coño no parece que alguien ha encontrado una sala secreta para llegar al Drakensburg y la ha marcado en este mapa me pregunto si alguien más la conocerá estoy enviando las coordenadas a Turaco ¿sabes que vas a jugar con él? no, no porque además me queda poco para el Syndicate entonces quiero pasármelo, me lo paso y mañana le van a dar por culo a todos porque me voy a empezar el Deus Ex y voy a empezar... ¿Quieres jugar? y voy a decir mira, 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 mira hijo de puta, hijo de puta yo no le he dado ha sido el puto Chofas pero que hijo de puta lo ha aplastado el frigao lo ha aplastado el frigao lo ha aplastado el frigao se ha hecho normal sube sube que esta relacionado aqui arriba mueve el culo otra vez soldado es que te empujaba si pudiera se fue a la puta se fue a la puta espero que sea por aqui porque me he tirado al pistol por aqui creo si, si, por ahi por aqui aviso, no se detecta atmosfera quiero jugar a esto en realidad virtual pero para que ostia, ostia ostia, ostia, ostia ostia, ostia me acuerdo lol de dos tiros miralo vida, vida estais al lado, estais al lado no me jodes, estais al lado viejos de puta estos son piados de los huecos vida reasignando frutopobos de combate come on vs es un puñado de los huecos es un puñado de los huecos no duele detras en pie mientras no que me han matado hay que dejarme vivirte ¿Por dónde es? Esa es la que fue al otro lado. ¡Joder, déjame comprar! ¡Uy, lo nagazo! ¿Y quién la ha matado? ¡No! Identificación de voz, por favor. ¡Ah, un tío guapo! ¡Error de identificación! ¡No, Mickey no controlé! ¡Sárpedon! ¡No tengo armas! ¿Sárpedon, eh? Solía comandar el Drakensburg. Si encuentras alguna grabación de voz, creo que podremos forzar la puerta, por así decirlo. ¡Sí! Ahora todos vayan a buscar cosas. ¡No tengo armas! Muy sin armas, ¿eh? Un punto para la torreta, Drak. Si no es la juegas, ¡mataré a tu familia, robot! Eso. ¿Eso quién? No, hasta que seas mayor. A toda la tripulación. Aunque llamar Sárpedon a nuestra nueva mascota sería un acto de bondad. Sin armas, diálogo, no lo he dicho. ¡También va contra las normas! ¡He elegido otro nombre! ¡Eso es todo! ¿Alguien escucha el diálogo? Yo. Yo. ¿Para quién eres? ¿Para atrás? Voy sin armas, ¿eh? Ni una. Claro, es un crack. Se abre. No hablas en italiano ahora. Sí, ahora sí. No hablas en italiano. No, pero ¿por qué no has saltado más? Hola. Hola, hola. Se me ha buggeado. ¿Y eso? No me jodas. Espérate, ya verás. ¿Eso era algo que se... ¿Ahora? No llego, tío. No llego. ¿Cómo era esto? Es verdad. Había que hacer algo. ¿Hola? No llego, no llego. Hola. Hola. No llego. Me he hecho una mierda. No, no me va a estar el micro. ¿Me oyes a mí? Sí. 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 El Chaví no... No nos oye. ¿Cómo has llegado? Yo que sé, agastándote y haciendo cosas. Ahora ya. No puedo, tío. No llego. Bueno, voy a tratar yo a hacer... Sí, te escuchamos. Oh, no. No me cago en la puta. Como capitana de esta nave ya sabéis todos que no acepto la autocomplacencia. Que todo el mundo sepa que no será obligatorio asistir al cumpleaños del soldado Hardin. Aunque habrá tarta. Una deliciosa tarta de chocolate. Eso es todo. ¿Dónde coño se sube? No puedo subir, eh. Oh, sí. No puedo. Ya, aquí no. Ya. Oh, aquí para el otro lado. ¿Dónde es? Yo sé. Yo sé, el crack. Pero ahora... Es que hay que subir a aquí. Aquí está. Ahora vamos corriendo. Aviso. ¿Cómo te subas guías? Tiene oxígeno a la mitad. Ahora. ¿Ya está? ¿Ha subido? Pues cojo lo que haya que comprar. No, no subáis, no subáis. Esto es muerte. ¡Sobre desgraciado! ¡Te toca a ti, santo! ¡Aburrido! Ojo el móvil y me maten. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡El dolor es algo mental! ¡Te debo una! ¡Tú bien! ¡Sobre desgraciado! ¡No tienes nada que hacer! ¡Como esto a cambio! ¿También ha subido? ¡Infinite, tío! ¡Infinite, tío! ¿Va a coger eso? El Chofa no ha subido. ¡Chofa se ha tirado! ¿Sabes que no tengo ni escudo? ¿He vendido hasta el escudo? ¡Qué tonto! ¡No tengo escudo! ¡No tengo nada! ¡Atención, tripulación! Los instrumentos del Drakensburg están detectando pulsos de energía infrecuentes que parecen emanar del interior de Elpis. Nuestros mejores hombres están examinando las lecturas, pero hasta nuevo aviso quiero que todo el mundo se someta a revisiones médicas semanales. Es una orden. ¡Fenomeno! ¡Vuelve a esa dichosa puerta! ¡Tú, tú nada! ¡Aquí tienes escudo! ¡Mierda! ¡No puedo llegar porque tampoco tengo impulso! ¡Buen trabajo! ¡Veamos si tu tito Piquel sabe lo que se hace! ¡No tengo nada! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¿Vas a dar algo si no salgo a utilizar? ¡Atención! ¡Soy Sarpedon! ¡Capitana de Drakensburg! ¡Aí, he suelta uno! ¡Vale! ¡Bienvenida, Capitana Sarpedon! ¡Sarpedon! ¡Ja! ¡Aún soy bueno! ¡Es como elegir entre chicas! ¡Oh! ¡Eso me gusta! Diario personal de Sarpedon Va a ser difícil despedirse de Drakensburg y su tripulación pero un ascenso es un ascenso aunque sea solo por un año afortunadamente Ardo en deseos de ponerme al frente de la flota local de Dahl pero no creo que el Capitán Rankus esté preparado para gobernar esta nave He llevado casi todas mis pertenencias a mi nueva nave Capitana pero mi arsenal privado va a tener que esperar a que me acomode El General Higgins me asegura que mi paga extra bastará para cubrir el nuevo tratamiento médico de Britania La he hecho mucho de menos pero cuando este viaje acabe volverá a casa para siempre Alfi ¡Buen trabajo! Cuando te hayas preparado ven a verme y tráeme esos dispositivos, Echo Seguro que valen un pastizal si se venden a la persona adecuada El resto que encuentres te lo puedes quedar ¡Mierda! Está jodido, no era para arriba o para abajo Sabes que no estamos yendo bien ¡Sí! ¡Sitios que ver! ¡Sagos gilipollas! ¡Sagos gilipollas! Esos que gilipollas ¡Qué! dijo el poder de los 47 es un normal, se pone queriendo ahí abajo a este tío le gusta lo que morir me gusta matar al clap-trap aviso entrando en el vacío bueno, mientras que caes voy al baño hay algo de propulsor por aquí armas, yo las tengo, tú las necesitas no, armas no quiero de propulsor no tienen propulsores no tienen propulsores precios reducidos y nada de preguntas ¿dónde están los propulsores? duele, nena te ayuda vamos a ver ¿tú compraba, nena? ¿sí? salud y escudos para ti tengo las herramientas y el talento ¡vamos! vale ¡compre un arma ya! un arma vale, matamar en está para empezar cuando llegamos a la hora de hacer esto los habilidades puestos código de cabronazo y eso después de una tercera arma supongo que ya podréis por 6 y ya podemos la tercera y si está todo activado aviso niveles de oxígeno aviso niveles de oxígeno a la mitad la eser si pistolas pesadas atención atmósfera detectada no hay que hacer aquí luz verde estoy esperando no pasa nada me pagan valor no digas estoy preparado délle délle te he pegado un tiro en la nuca lo esta jajaja jajaja que tarado a ver a donde vamos me han tocado la misión tengo que tocarme la misión a un descanso tengo que tocarme la misión a un descanso tengo un luz de mierda a mi a mi se me ha buggeado el sonido oh shit no escucho nada en el juego de mierda esa noche mamá hizo lo de siempre ¿te gustan los tesoros? pues hoy podría ser tu día de suerte creo que vamos a dar la campanada le he echado el guante a un eco que dice que hay un mapa del tesoro en el cañón de ultratierra podría no ser nada de eco madre de la eco madre coge esa pala ve allí e intenta conseguir ese mapa genial te enviaré unas coordenadas al eco que pesado eres hijo de puta ve para ya que te iré contando por el camino de que va la cosa hoy lo vamos a pasar genial que hacemos paramos aquí o que? de hecho ha pasado la bandera desde boca juniors bueno pues paramos aquí gracias